Bueno, nosotros hoy ya dimos varias declaraciones, pero con gusto aclaro que en mi caso, y ya teniendo la conclusión de la Contraloría en mis manos, es un estudio de más de 150 páginas, yo tengo una vida pública como funcionaria pública de más de 20 años, con mucho orgullo lo digo, y en la conclusión la Contraloría hace una mención expresa de que no hay falta de correspondencia entre mis bienes y lo declarado, incluso lo de mi marido, porque nosotros somos funcionarios públicos, hace muchísimos años mi marido es funcionario público, hace 23 años, y hemos declarado absolutamente todos los bienes. No sé qué declaró la Contraloría, pero en la conclusión que yo tengo a mis manos, y es la que me va a servir a mí para presentarme tanto en la Contraloría como en la Fiscalía, la Contraloría concluye claramente que no hay falta de correspondencia, y hace mención solamente a un periodo que es del año 2006 al año 2007, en el que la Contraloría nos hubiese dado la oportunidad de presentar los documentos, yo hubiese podido aclarar muy fácilmente que en ese periodo yo fui consultora de la YAICA, fue el único periodo en toda mi vida pública en el que yo salí de la función pública con un permiso sin goce, y fui consultora de la YAICA por seis meses, y es ahí ese desfasaje que la Contraloría no tuvo porque no nos permitió rectificar como el artículo 14 lo establece. Y al retomar a la función pública, ¿no le pareció que debía de usted rendir justamente? No, pero justamente, es que rendí, justamente lo que hice es rendir absolutamente todos mis ingresos, entonces lo que menciona Contraloría es que de mi rendimiento, en el cual no excluí absolutamente nada, no solamente en ese entonces, nunca excluí nada, de ese rendimiento Contraloría dice que no es sustentable, porque claro, comparado a mi salario que yo tenía como relatora, y los 54 millones que en un año ellos encuentran de incremento, no podían sostener con mi salario de relatora, lo que nunca Contraloría investigó es que yo en realidad fui consultora de la YAICA por todo ese periodo, por eso digo, y por eso el legislador previó también en el artículo 14 de que en el caso de encontrarse inconsistencia, la Contraloría debe pedir y dar un plazo de 30 días para rectificaciones de este tipo. ¿La Contraloría no actualizó entonces su declaración jurada? No, la Contraloría no tuvo todos los documentos porque no nos dio el periodo de rectificación, como lo dice el artículo 14. ¿Y usted lo que critica es que a usted no le llegó primero el documento que ayer se remitió al Ministerio Público? En realidad a ninguno de los ministros nos llegó ninguna notificación de la Contraloría, directamente la Contraloría envió a toda Fiscalía. ¿Y con respecto a esta denuncia que va a presentar el abogado Luis Viña Mayor con un grupo de abogados? No tengo la más pálida idea del contenido de esa denuncia, y en su momento presentaremos toda la defensa correspondiente. ¿Usted tomaría algún tipo de acción hacia la Contraloría? Solamente lo que corresponde, que es presentar la rectificación en Contraloría y la rectificación, por supuesto, también con copia a la Fiscalía. ¿Cuándo estaría remitiendo usted la actualización de esos datos? Estamos trabajando, en realidad, en mi caso, hay muy poco que rectificar porque la Contraloría es muy clara al establecer que no hay falta de correspondencia entre bienes. Lo único que hace mención es a este desfasaje del año 2006 al año 2007, que tengo todos los papeles porque fui consultora de la JECA, así que básicamente estaría presentando eso.